Cuba ha aprobado un plan para eliminar gradualmente la dualidad monetaria en el marco de las reformas destinadas a mejorar el desempeño económico del país, esto de acuerdo a un comunicado realizado por los medios de comunicación oficiales. Desde 1994, tras la caída de la Unión Soviética, Cuba ha tenido dos monedas, una vinculada al dólar, mientras que la otra está valorada en una fracción del valor del dólar, lo que enfureció a la población a quien se le paga en este último y que complica la contabilidad, la evaluación del desempeño y el comercio de las empresas estatales. Las dos monedas locales son los pesos cubanos, en los que se pagan los salarios y la mayoría de los productos locales, y el peso convertible, que se utiliza en la industria del turismo, comercio exterior, restaurantes y tiendas que transportan mercancías importadas de lujo. Los residentes aseguran que es difícil comprar bienes que se venden en el peso convertible y la esperanza de la unificación de las monedas aumentará su poder adquisitivo. En un país donde casi la totalidad de la economía está en manos del Estado y los precios fijos, las empresas deben de cambiar dólares y COC con el gobierno en el tipo de cambio oficial de un peso, mientras que el COC está valorado en 25 pesos por el gobierno en las oficinas de cambio. Se espera que la unificación de las dos monedas sea un proceso gradual, según economistas cubanos, mismo que finalizará en un máximo de 18 meses y contará con la devaluación del CUC y tal vez un poco la revalorización del peso. El gobierno declaró que los principales cambios en esta primera fase serán en el sector empresarial, para fomentar las condiciones que conduzcan a una mayor eficiencia, mejor medición de desempeño y estimulación de los sectores que producen bienes y servicios para la exportación y la sustitución de importaciones. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.